Con un panel de 6,5 pulgadas, tecnología IPS LCD, llega con nosotros el Motorola G34 5G con una tasa de refresco de 120 Hz, un sistema operativo Android 14, un procesador en su interior Snapdragon 695 5G, tecnología de 6 nanómetros. Este equipo ya incorpora radio FM, sonido Snapdragon, es decir estéreo, con un sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Adaptador de carga de 20 watts, un equipo que trae 8 GB de RAM físicas, 256 GB de almacenamiento y que puedes expandirlo hasta alcanzar 16 en RAM. Aquí incorpora su famoso pinchito herramienta de extracción manuales y lo puedes encontrar en el color verde océano, que es el que tenemos en nuestras manos, azul ártico y negro meteorito. Por sólo 4,999 morlacos en la tienda en línea de Motorola.com.m La parte trasera podemos sentir al tacto el acabado cuero vegano, podemos apreciar aquí el módulo de cámaras de este equipo. Aquí de este lado tenemos el sensor de huellas, botón volumen más, volumen menos en la parte superior, sensor de cancelación de ruido, de este lado la charola para la nano SIM en la parte inferior, el micrófono, puerto USB tipo C, el jack para los audífonos y bocina. Síguenos en YouTube al androide chilango.